El sol se sentía fuertemente en el galope, amigo. La tierra se miraba agrietada por la sequedad de aquel verano segoviano. ¿Sí? Había sido un mal invierno en aquella época. Los maizales estaban tristes y secos, amigo. El río y el desastre del galope apenas era un hilito de agua que bordeaba las piedras lisas y resecas por el sol. En fin, todo el paisaje ha perdido su brillo de grandeza en el galope. Lo que antes había sido pastizales verdes en el gran llano, ahora era una gran alfombra amarillenta, como cuando un cristiano le entra a la bestia, amigo. ¿Sí? El galope estaba moribundo por aquella sequilla. Bueno, oigamos el cuento. Oigamos. ¡Uf! ¡Qué calor, Genara! ¡Qué bochorno! Me imagino cómo te sentís vos con esos balandranes que usás hasta el ojo del pie con vuelo almidonado y lleno de terecos como vos tenés. ¡Ay, pancracio! Y delantal todavía chocho como aguantá, porra. Sí, 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 pero lo peor, pancracio, es que este año va a estar duro. ¿Por qué? No va a haber ni maíz, ni café, ni verduras, ni nada. El invierno nunca llegó. ¡Ay, Dios mío! ¡Que Dios nos ampare! Sí, Genara, pobre gente. Nadie levantó cosechas este año, nadie. ¡Ah, bueno, pero Dios dirá, pancracio! ¡Dios dirá! Así es la naturaleza de cruel a veces, amigo. Uno se entusiasma, siembra, cuida la milpa, espera la lluvia, la bendición de Dios y... Nada, amigo, no hay lluvia. Bueno, pues, aquel día se apareció por la casa de los Prietos un viejo conocido de don Pancracio, también de Aña Genara. Oigan, oigan. Y, ay, Pancracio, ¿cómo estás, hombre, ah? Genara, y... ¿Y no es germogén, después? Pues, claro, y siempre. Sí. ¿Ah? Vale, hombre, sentate, sentate. Sentate, viejo chancho. No estés bromeando, Pancracio. No me estés recordando esa barbaridad que me hizo tu primo, Pascual, el otro día en la pensión de Managua. Ah, el bojene, sentate, hombre, sentate. Sentate que te voy a dar una limonada. Ya has visto este bandido que entra, ¿verdad? No llame y cuando se da cuenta uno lo tiene en los pies. Así lo veo. Así ha sido siempre yo. Bueno, vos sabés cómo es Pancracio de bromista, ¿verdad? Ah, bueno, esperate, que ya te traigo tu reje. Ah, hombre, hermoso, te fregó Pascual, ¿verdad? Sí, cómo no, cómo no. Bueno, Pancracio, ya estuvo suave, ¿verdad? Dice un dicho mexicano, no nicaragüense. Ya basta, ya basta. No, 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 no te estés equivocando, que el que se equivoca es un... Ya sabes, ya basta, hablemos de otra cosa. Está bien, pues, Germógenes, está bien. Pero no es malo reírse de vez en cuando. Sí, sí, pero eso ya pasó, ya pasó, ya pasó, ya pasó. Me estoy olvidando. No se me olvida nunca lo de la cantora. Ya está. Te la hizo Pascual, te la hizo. Pero decime, ¿para dónde te la llevás? Para ningún lado, Pancracio. Ah, no. No, no voy. Vengo, que es diferente. Ah, sí. Vengo de atender uno de mis pacientes. Ah, ¿qué? Ah. Eh. Ay, que está aprendiendo y la ves. Y yo, con vos, que me quedo tan extrañado, que tengo que recordar las vocales. ¿De dónde decís que vení? ¿De atender uno de tus pacientes? Vaya, vaya, vaya. ¿Y que acaso sos doctor vos, Germógenes? Bueno, no, Pancracio, doctor, no soy. Pero sí, soy curandero. Curandero. No me hagas reír, Germógenes. No, no. Vos no curás ni a tu abuela. Más respeto, Pancracio. Más respeto, por favor. Yo sé que la señora murió hace mucho tiempo. No, claro que soy curandero. Y de los buenos. Lo que pasa es que no hay profeta en su tierra. O valientes que se pongan en tus manos. Pero andate a los encuentros y preguntá por Hermógenes Bellorín. Andá a preguntar qué tal curandero soy. Ahí vas a ver. Si curás como tu nombre y tu apellido andan muy mal. Hermógenes Bellorín. Imagínate vos. Ahora decime, tu clientela es de los encuentros, ¿de sí? Así es, Pancracio Prieto. Qué nombrecito. Pancracio Prieto. Pero no estoy... Un nombre ridículo. ¿Ridí qué? Ridículo. ¿Qué es eso? Bueno, entenderlo vos, si querés los aliviás, ¿verdad? O los silabías, como vos querrás decirlo. Y lo decís para atrás o para adelante. Ese es problema tuyo. Vengo de resolver un caso que... Solo de acordarme me da risa. Ah, pues esa no me la pierdo, Hermógenes Bellorín. ¿Qué hay? Ñorinda. Te gustó el nombrecito, ¿verdad? Pues no está tan malo, ¿verdad? Para reírse es un buen chiste. No, dime. No soy pariente de Alfredito Bellorín. No, no. Nada tiene que ver con vos, Alfredo. Nada, nada, nada. Bueno, pero eso que te da risa tenés que contármelo, hombre. Tenés que contármelo. Y don Hermógenes, que como ustedes han de saber, es uno de los viejos más mentirosos que hay en el galope. Ni corto ni perezoso se acomodó en un pat de gallinas a platicar sus experiencias como curandero a don Pancracio. Comenzó a platicar mientras Ñajenara le hacía su limonada. Prendió su chilcagre. Y tiró un gran escupitazo antes de empezar. Pues ve, Pancracio, esto es auténtico. Yo soy curandero. Algo que ningún galopeño lo ha sabido ni quiero que lo sepan. ¿Y tan serio que te pones, Hermógenes Bellorín Ñurinda? ¿Vos, curandero? Ay, ya sé a ver cuántos cristianos te han volado. Ah, no, Pancracio. Con vos no se puede, hombre. ¿Me vas a dejar contarte lo que te voy a contar o no me vas a dejar? Está bien, Hermógenes Bellorín. Está bien. Comenzá, comenzá. Mira, pues resulta, resulta, Pancracio Prieto, que estando yo en mi casa, se apareció Ña Rosalía Gutiérrez, que como vos sabés, es encuentreña y miembro de una de las familias más nobles de los encuentros. Bueno, pues es el caso que... Pues así es la cosa, don Hermógenes. Mi hijo, después de tomar y tomar con una semana seguida, pues ha quedado como enrollado, como que no se puede enderezar, ¿ve? Ya veo, Ña Rosalía, pero dígame, ¿cuándo dejó de tomar trago su hijito? Y de ahí, pues, todavía ayer andaba bien picado, pero todo fue que llegada a la casa se metió al excusado y después salió así como... así como todo retorcido. Debe ser una enfermedad muy seria, ¿verdad? Qué raro, qué raro, Ña Rosalía. Pero si él llegó bueno a la casa, es decir, llevó picado, pero caminaba bien, no retorcido, ¿verdad? Sí, 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 así es. Bueno, caminar bien, pues, no. Sí, se tambaleaba, pero caminaba. Ah, pero en después de ir al excusado ya salió todo retorcido el pobrecito y pegaba grande en gritos de dolor. Hombre carajo, qué enfermedad más rara. Jamás había visto yo casos como ese, doña Rosalía. Ay, figúrese, don Hermógenes, que tiene la cabeza como pegada en la cintura y no se puede enderezar. Por más que lo intenta, no puede. Es decir, como digamos que está, como queriendo pichar, pues. Pues... Es decir, que se ponen agachaditos, así. Agachaditos. Empiezan a ver al cacher, ¿verdad? Pues no sé mucho de eso, yo. O está como cacher. Es que son dos posturas diferentes. Bueno, está así como le digo todo recogidito, ¿ves? Ajá. Y dígame una cosa, señora Rosalía. Sí. Ya fueron donde el doctor de los encuentro. ¿No los han consultado a él? Ay, ¿y qué va a hacer, don Hermógenes, si el doctor no te los encuentro? Ande en la capital y quién sabe cuándo vuelve. Vaya usted a vérmelo, don Hermógenes. Usted es buen curandero. Por favor, pobrecito mijo. Estoy segura que después de esta no vuelve a tomarse un solo trago. Eso es difícil, Rosalía. Es muy difícil. No esté prometiendo por otros. A mí me han dicho que Gastón, su hijito, que por cierto, es bien gastoncito. Bueno... Es bueno al guasimo. Sí, pero... La mejor palabra no se dice, señora Rosalía, no se dice. Pero es que sería el colmo que siguiera bebiendo después de esta desgracia que le ha pasado. Sería el colmo. Vaya, don Hermógenes, vaya. Usted puede curarle de esa retorcida que tiene. Usted puede. Hombre, hombre, hombre. Está jodido esto. andaba tomando tranquilo. Llegó a su casa directo al excusado. Y en después salió retorcido pegándose la cabeza a la cintura. No sería que estaba haciendo un travesur este jodido. Pero no, hombre. La cintura. Y ahora no se puede enderezar. Hombre, chocho, este caso sí que esto sí que está peludo, ¿eh? Pero bueno, vamos a hacer el intento. Está bien, doña Rosalía, mire, hoy mismo voy a ir a los encuentros a verle a su hijito. Ahí llego a ver a Gastoncito. Ahí llego. Chochu, hermoso y nevo, así que sos valiente. Te fuiste pues ahí a andar metiendo para enderezar al hombre que estaba todo torcido. ¿Qué te parece, Pancracio Prieto? Ya es lo que te digo, hombre. Yo soy famoso en los encuentros como curandero. Soy famoso. Híjole, me estás dando a creer, Hermógeno, bello, pero decime, ¿curaste el hijo de doña Rosalía o qué? Ya vas a saberlo, Pancracio Prieto. Ya vas a saberlo. Don Pancracio, estaba en asco, amigo. Realmente quería saber cómo había hecho don Hermógenes para curar a aquel pobre infortunado. El hijo de Ña Rosalía era un picadito en los encuentros y la enfermedad pues era cierta, amigo. Estaba retorcido el muchacho. La cabeza casi le pegaba a la cintura. ¿Qué tal? Pero bueno, sigan oyendo, amigo, sigan oyendo. Pues ve, Pancracio Prieto. Yo me preparé y me fui a los encuentros. Me fui en mi linda mula parda. Vos sabés que mi mula no anda con cuentos. Agarró aquel camino placa, 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 placa y en un dos por tres estaba yo en los encuentros en la propia casa de Doña Rosalía. Aquel hijo de Doña Rosalía pegaba gritos de dolor el jodido. Hombre, y era cierto. Fíjate que la cabeza le pegaba a la cintura y estaba, digamos, como esos asadores, ¿verdad? Medio retorcido el pobrecito. Pero bueno, entonces llegué y bendito sea Dios que vino Don Hermógenez. ¡Muy pena, Doña Rosalía! ¿Cómo está el infortunado? ¡Ay, pues! Allá está en el cuarto Don Hermógenez. Si quiere, si quiere pasamos a verlo, ¿ah? Pasamos. Está bien, pues. Vamos. Vamos, que no tengo mucho tiempo. Vamos, vamos. ¿Qué tal, Pancracio Prieto? Era cierto. Ahí estaba el pobre hijo de Doña Rosalía todo enrollado. Parecía caracol. Parecía resorte de camión viejo. Todo pandeado el pobre. Pegaba grandes alaridos de dolor. La cabeza la tenía pegada a la cintura, mira. Todos los familiares de la Ña Rosalía la acompañaban, pues pensaban que de un momento a otro el muchacho se la tiraba, pues. Pero bueno, había llegado Hermógenez Bellorín, joven, babosada. Ya no había que temer. Como quien dice, llegó la mamá del Tarzán no siendo ni el bejuco donde se colgó la chita. Ay, pancracio, pancracio. Nunca te vas a culponer boba. Pues sí, hombre, pancracio. Aunque te rías, aunque te burles, aunque te pandeas, te veo medio pandeadito también a vos. Sí, yo soy bien pando. Yo noté que al entrar al cuarto la gente como que, como te dijera, como que respiró alivio. No sería que cuando sintió tu olor se... todos nariciaron. Hombre, podía ser, ¿verdad? Pero lo descarté inmediatamente. Era la presencia jodido del hombre la que hacía. Vos sabés, como cuando llega un doctor, cuando tenés algún enfermo, ¿verdad? Esa fue la atmósfera que yo sentí, ¿verdad? cuando entré, cuando entré a ver al muchacho hijo de laña Rosalía. Venme, le estás haciendo muy largo como Chico Flores que para pedirte una cuestioncita, una dirección te da calles, gradas, salidas, la gente. No. Seguí, seguí, ¿qué pasó? Sí, pero seguí, seguí, vos sos el que metés la chochada y hacés más largas las cosas, está bueno. Bueno, pues, vine yo y entonces, ¿verdad? A ver, a ver, déme un lugar para poder trabajar. A ver, muchacho, ¿dónde es que te duele? ¿Dónde es que te duele? Pues, me duele todo el cuerpo. Todo. No, mira que estoy como colocho. Bueno, 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 un momentito, un momentito. Si estás como colocho, no me sigas enrollando, por favor. Vamos a revisarte mejor, muchacho. Esto que te está pasando es algo raro, muy raro. Tenés la cabeza pegada a la cintura y eso nunca lo había visto yo en toda mi vida profesional. No, 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 nunca. A ver, a ver, vamos a revisarte pulgada por pulgada. A ver, a ver, a ver, a ver. Y ve, Pancracio, vine revisando y revisando al muchacho pulgada por pulgada de su cuerpo. Con la cabeza, bueno, como la cabeza la tenía pegada a la cintura, entonces vine yo y chas, le meto la mano y así quedó curado, hombre. Ahí está. Se enderezó rapidito. ¿Qué tal? Ahí lo curé. Ahí nomás. No jodas, Germogénes. ¿Y cuál es el chiste en todo lo que me acabas de contar? No me decís que era lo que el muchacho tenía. Sí, pero ya te dije, ya, mira, ya te lo voy a decir, hombre, Pancracio. ya si ya me lo dijiste no me lo vuelvas a decir. Ya te lo voy a decir, ya te lo voy a decir. ¡Ay, hombre, oí, ve, ve, Pancracio. El muchacho de la Rosalía era un picadito. Es todavía, no decir, pues. pues. Ah, bueno. Él andaba tomándose sus tragos, pero por cuentas le dio ganas de ir a su casa para hacer aguas. Bueno, bueno, ¿y qué? ¿Qué con eso? Muy sencillo, hombre. cuando yo le metí la mano entre la cabeza y la cintura porque la tenía pegada. Oye, me encontré con que el carajo al ir a hacer agua al excusado se había, se había abrochado el botón del cuello de la camisa con el ojal del pantalón. Ah. ¿Y para qué se dobló tanto ese jodido, hombre? Pues. Alguien que lo hace en cuatro patas hace agua ese jodido, hombre. Pues así es la cosa, Hermógenes. Por eso era que no podía enderezarse el carajo. Se había abrochado el botón del cuello de su camisa con el ojal de su pantalón y claro, quedaba todo enrollado y como estaba con sus tragos no se daba cuenta, pues, ¿verdad? Y si se daba cuenta, pues, ¿al qué le importaba? ¿Qué tal? Yo resolví el caso, Pancracio. Yo, ¿ah? Hermógenes, curandero. Ay, Hermógenes, no jodas, esos cuentos son peor que los de Ardila, no jodas. Lo curé, lo curé. Curandero. Curandero. Lo curé. Eso hasta un niño lo resuelve. Curandero. Estafadores que yo, jodido. Y no le cobré, jodido, y no le cobré. ¿Cómo no, chon, que curante te vale? Sí, cómo no. ¿Qué tal, guligüiste? Cuidado, te pasa a vos eso, hombre. Como el hijo de doña Rosalía, el de allá de los encuentros, ¿oíste? Y cuando andés con tus chimbazos te vas a abro echar la... el botón de la camisa con el del pantalón, ¿oíste? Sí, hombre. Eso le sucedió. En el galopis es auténtico, Gulliverto, es auténtico, ¿oíste? Ah, ¿no lo querés creer? Todavía vive el hijo de la doña Rosalía, hombre. Auténtico es el cuento, ¿oíste? ¡Ahí nos vemos, Gulliverto!